El trabajo surgió a partir de las Olimpiadas Estudiantiles, que teníamos una etapa de una competencia que teníamos que realizar un cortometraje, o sea que cause como efecto en las Olimpiadas. ¿Y por qué eligieron esta temática? Porque yo estuve viendo sobre varios lados, que siempre había accidentes por alcoholemia o exceso de velocidad, y yo dije que son dos factores buenos para crear un video. ¿Y ahí se pusieron en trabajo ya con el resto de tus compañeros? Sí, de ahí ya lo empezamos a organizar. Del mismo día que tuvimos la idea empezamos a trabajar en el video. Fuimos analizando el video y por qué tantas veces bajamos videos de otros países para trabajar en concientización vial cuando tenemos un producto terminado y súper trabajado con los chicos del colegio Haspen. En educación estamos trabajando lo que es educación vial en las escuelas y como eje lo vamos a tener a este video en el secundario como para ser un eje disparador. Y nada, el reconocimiento por parte del Consejo Deliberante de Río Grande a nosotros es muy importante desde la asociación y las felicitaciones al trabajo de los chicos que lo han hecho a conciencia y pensando sobre todo en prevención, en prevenir al otro de lo que puede ocurrir a partir de tomar alcohol de manera excesiva. Las felicitaciones a ellos y el reconocimiento de parte de la asociación.